Este acto se encuentra en proceso de investigación por parte del Metro y de la Policía Nacional para dar con la captura de los responsables del hecho. Sí, desafortunadamente fue un hecho donde se vulneró la seguridad del Metro. A raíz de eso, el personal de vigilancia, el personal de policía judicial, el personal de inteligencia, se encuentran en este momento reconectando pruebas para reustrecer el material probatorio para poder llegar a la captura de los individuos que cometieron esta conducta de daño en bien ajeno y vandalismo en el Metro de Medellín. El gerente social y de servicio del cliente del Metro de Medellín, Jorge Mario Tobón González, también se pronunció ante este hecho vandálico. Además informó que el Metro de Medellín ha apoyado diversas manifestaciones artísticas, pero que este es un caso aislado al apoyo que el Metro ha brindado. Es un incidente lamentable, una acción vandálica que rechazamos enérgicamente como empresa y que esperamos que la sociedad en su conjunto rechace. El Metro, como pocas empresas en la región, ha venido acompañando la gestión cultural y los artistas locales en las diferentes expresiones artísticas. Haciendo un balance breve, desde el año 2011 a hoy hemos posibilitado en forma concertada y con curaduría que alrededor de unos 80 expresiones artísticas se hayan instalado en la ciudad, en las instalaciones del Metro de Medellín y esto lo que lleva, lo que evidencia es una muy buena expresión artística, un muy buen apoyo artístico del Metro de Medellín. Este es un hecho aislado. Gracias.